y algunos medios españoles ya lo llaman anomalía histórica pero parece un poco exagerado calificar el probable traslado de sus majestades los reyes felipe sexto y leticia a la residencia de los reyes eméritos en zarzuela el porqué de esta anomalía histórica quédate a ver este vídeo y te lo contamos esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo cotillamos el 2 de junio de 2014 cuando se anunciaba la abdicación del rey don juan carlos una de las preguntas que surgieron entonces fue a dónde vivirían los nuevos reyes hasta entonces los eméritos habitaban el palacio de la zarzuela mientras que don felipe doña leticia vivían en el llamado pabellón del príncipe un chalet palacete dentro del mismo recinto construido a partir de 1999 para ser la residencia del heredero de la corona el movimiento natural dice un medio nacional experto en realeza hubiera sido que don felipe doña leticia como reyes titulares se hubieran mudado a zarzuela dejando el pabellón o también llamado casa de asturias por corresponder al príncipe de asturias le hubieran dejado como digo en desuso y que los eméritos se hubieran buscado otro lugar pero la verdad es que no ha sido así con leonor y sofía en plena infancia la familia real en conjunto decidía que las cosas se quedaban como estaban o lo que es lo mismo que el rey juan carlos y la reina sofía seguirían habitando el palacio zarzuela mientras el matrimonio real se quedaba en el chalet a donde continúan viviendo seis años después pero la decisión del rey juan carlos de marcharse fuera de españa pone de nuevo el debate en primera línea y en medio de una coyuntura rara que porque rara pues aunque no es oficial sino completamente oficioso muchos sabemos que la reina doña sofía y su hermana la princesa irene de grecia pasan larguísimas pero que larguísimas temporadas en londres y en grecia en compañía de su familia la familia real griega con quienes no han roto jamás el contacto afortunadamente y con el antiguo monarca el rey juan carlos primero fuera de nuestro país la residencia oficial de la familia real española está prácticamente deshabitada y habitada por fantasmas dice la referida revista la mudanza allí de los reyes actuales es sin embargo un tema que de momento no está encima de la mesa continúa y quizá sea sólo un planteamiento mediático más que un asunto pendiente para el rey don felipe y la reina consorte doña leticia que acaban de finalizar sus 10 días de rigor en baleares haciendo un periplo por las islas y no tanto en marivén como en años anteriores porque ni hubo posados con la reina doña sofía en la almudaina ni recepción a las autoridades baleares como en años anteriores ni posados en la famosa fachada de marivén cuya escalinata nos ha ofrecido muchísimas estampas históricas y para el recuerdo el hecho es que aunque don felipe doña leticia viven en el pabellón del príncipe pasan muchísimo tiempo en zarzuela a donde ambos tienen sus respectivos despachos que hemos visto estos días a raíz de sus videoconferencias el palacio de la zarzuela es desde 1963 la residencia oficial de la familia real española se trata de un edificio del siglo 18 mandado construir por el infante don fernando como pabellón de caza pero no sería hasta que llegaran los 60 cuando se convirtió en un hogar consta de dos plantas decoradas con mobiliario de patrimonio nacional una zona de desmanes un semisótano que alberga los servicios cocina y office y un sótano en el que está la maquinaria que hace funcionar el domicilio en la planta baja a la que se accede por un gran hall se encuentra el despacho del rey una biblioteca un comedor una sala de visitas y varias salas de estar en el primer piso están los dormitorios cuartos de vestir y habitaciones de invitados al edificio original se decidió añadirle dos alas en ambos laterales una en la que ahora se encuentran las oficinas de los trabajadores y otra que alberga habitaciones privadas de la familia real los jardines de zarzuela rodeados por el monte del pardo donde hay abundante caza por cierto y donde habita el águila imperial cuentan con una piscina una pista de tenis y otra de squash hace unos años don juan carlos además mandó construir unas pistas de hípica para que su primogénita la infanta doña elena amante de la hípica pudiera practicar allí cuanto quisiera también encontramos en los alrededores una ermita la que ha albergado algunos bautizos y comuniones reales en una entrevista la revista hola el arquitecto que restauró zarzuela contó cómo se encontró el edificio y decía la zarzuela me la encontré completamente destruida la tomaron como punto de mira a los nacionales cuando estaban en las mediaciones de madrid se refiere a la guerra civil y lo destruyeron por completo fue franco quien me comunicó que quería reconstruir el palacio como alojamiento para el príncipe conservé nada más que la estructura continúa el arquitecto todo lo demás es nuevo sótanos jardines piscina el total con todo creo recordar que no llegó a 40 millones de pesetas de la época unos 240 mil euros actuales a poco menos de medio kilómetro en línea recta del palacio de zarzuela se encuentra el pabellón del príncipe cuya parcela supera los tres mil metros cuadrados y costó 42 millones de euros su construcción el chale palacio está dividido en cuatro plantas sótano planta baja primera planta y una guardilla en el semisótano se incluyen cinco dormitorios de servicio cuatro baños un aseo una cocina y un salón comedor entre otras estancias en la planta baja se encuentra la zona oficial decorada combinando muebles y cuadros de patrimonio nacional con otros adquiridos nuevamente dos salas de audiencias dos del consejo una de espera un dormitorio dos despachos cuatro aseos y un cuarto de servicio y un office en el mismo piso se sitúa el área residencial con cinco dormitorios tres salas de estar cinco baños un aseo un office un cuarto de servicio dos despachos y una terraza en esta planta se encuentra el dormitorio principal de 110 metros cuadrados en el que se incluye un vestidor un baño y una sala de estar con chimenea la residencia dispone también de una amplia piscina donde podemos suponer que la familia real pasa sus ratos de ocio en cuanto llega el buen tiempo muchos cambios están sucediendo y esta mudanza o traslado a dependencias mayores de felipe doña leticia con sus hijas pudiera ser una realidad aunque desde el ático no lo vemos nada factible al menos de momento dado que la reina consorte no estará muy a favor de residir a donde residió su suegro ni tampoco su suegra pero todo se soluciona con una reforma como han hecho por ejemplo los reyes guillermo alejandro y máxima de países bajos con la residencia real de wistenborg y no 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 no